¡Ay, luna, luna, lunita! Primera parte ¡Kikiriki! Amanecía en la granja de Federico Feliciano de la Feria, y Federico se levantaba a dar de comer a sus animales sin sospechar qué ocurría cada noche. ¡Ay, si supiera! Apenas el sol se iba a dormir, y la luna se plantaba en el centro de la noche, los animales empezaban a pedirle sus más secretos deseos. Todo empezó una noche de luna llena cuando el cerdito le dijo ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú que eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó la cara llorosa del cerdito y le preguntó ¿Y qué animal quieres ser? ¡Si es que se puede saber! El cerdito pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo ¡Quiero tener alas! ¡Me gustaría nadar! ¡No quiero bañarme en lodo! ¡Y no me gusta engordar! La luna le concedió su deseo y convirtió al cerdito en un hermoso patito. Ya no decía ¡Oink, oink, oink! Ahora decía ¡Cuac, cuac, cuac! Por su parte, el pato graznaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú que eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó la cara triste del patito y le preguntó ¿Y qué animal quieres ser? ¡Si es que se puede saber! El patito pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo ¡No me gustan mis alas! ¡No me gusta mi pico! ¡Quiero tener cuatro patas! ¡Y quiero tener hocico! La luna le concedió su deseo y convirtió al patito en un gracioso perrito. Ya no decía ¡Cuac, cuac, cuac! Ahora decía ¡Guau, guau, guau! Por su parte, el perrito ladraba y se lamentaba ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú que eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó la cara congojada del perrito y le preguntó ¿Y qué animal quieres ser? ¡Si es que se puede saber! El perrito pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo ¡No me gusta tener pelos! ¡No me gusta tener pelos! ¡Ni quiero tener rabito! ¡Quiero ser verde y saltar! ¡Prefiero ser más chiquitito! La luna le concedió su deseo y convirtió al perrito en una rana saltarina. Ya no decía ¡Guau! 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 Ahora decía ¡Guau! 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 Por su parte, la rana croaba y se lamentaba ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú que eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces, la luna iluminó la penosa cara de la ranita y le preguntó ¿Y qué animal quieres ser? ¡Si es que se puede saber! La ranita pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo ¡No quiero ser chiquitita! ¡Estoy harta de saltar! ¡Quiero ser bien grandota, tener un rabo y pastar! La luna le concedió su deseo y convirtió a la rana en una enorme vaca Ya no decía ¡Guau! 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 Ahora decía ¡Mmm! 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 Por su parte, la vaca mugía y se lamentaba ¡Mmm! ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡Mmm! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay! ¡Luna! ¡Luna! ¡Lunita! ¡Tú que eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? ¡Mmm! Entonces la luna iluminó la cara angustiada de la vaca y le preguntó ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber La vaca pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo ¡Mmm! ¡No me gusta ser tan grande! ¡Mmm! ¡No me gusta ser tan grande! ¡Ni ser vaca lechera! ¡Quiero tener pico y plumas! ¡Ser más chiquita y ligera! La luna le concedió su deseo y convirtió a la vaca en un pollito pequeñito Ya no decía ¡Mmm! 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 Ahora decía ¡Pío! 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 Por su parte el pollito piaba y se lamentaba ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué infeliz me siento hoy! ¡Quiero ser otro animal! ¡No me gusta ser quien soy! ¡Ay, luna, luna, lunita! ¡Tú que eres tan bonita! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó la cara tristona del pollito y le preguntó ¿Y qué animal quieres ser? Si es que se puede saber El pollito pensó y pensó en lo que necesitaba para ser completamente feliz y le dijo ¡No quiero ser tan chiquitito! ¡No me gustan mis alitas! ¡Quiero ser bien lanudito! ¡Tener cuernos y orejitas! La luna le concedió su deseo y convirtió al pollito en un carnero lanudo Ya no decía ¡Pío! 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 Ahora decía ¡Bé! 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 ¡ Gracias.